Hoy nuestro Señor toca lo intocable. La lepra es causada por una bacteria extremadamente contagiosa. El leproso tiene que alejar de todos. El leproso llamará, estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dura la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Si a alguien le toca, a esa persona también queda impuro, contaminado. Eso significa que no puede entrar al templo para adorar a Dios. El leproso está ritualmente impuro y no puede entrar al templo. Imagínate cómo se siente el leproso. Está apartado de la gente, está intocable y también se sentirá alejado de Dios porque no puede ir al templo. Ese leproso ve a Jesús, se acerca a Él. Es un paso muy atrevido, muy a paz porque uno no se puede hacer eso. Pero Él está desesperado y confía en Jesús, tiene fe en Él. Suplica a Jesús que lo haga limpio. Si quieres, como dice, si tú quieres puedes curarme. Jesús dice, sí quiero, sano. Jesús toca al leproso, aunque no tenía que tocarlo, pero lo toca. Eso está prohibido, pero Jesús lo hace. Porque Él es Dios y nos está revelando que viene a sanar y elevarnos. Y su gracia hace a todo limpio y santo. Mientras que Israel excluía al leproso, Jesús vino para reunir a toda la humanidad y revela su amor para los pobres y los marginados. Jesús mismo se vuelve como el leproso. Vemos eso en su pasión. Él es condenado, aislado y sordo, juzgado por Pilatos. Es como dice Isaías 53, como un gusano, no un hombre. Todo el que me ve esconde su rostro. Mi cuerpo es como una llaga gigante. Este Jesús es lo que Jesús sufre en su pasión. Él toma nuestro lugar. Eso es tu amor. Tanto se esfuerza. Lleva la cruz por todos nosotros. Acepta sobre sí esos pecados. Después de sanar al leproso, Jesús toma el lugar del leproso. ¿Cómo? Pues el leproso, después de ser sanado por Jesús, anuncia lo que Jesús hizo por él. Entonces, el leproso va a la ciudad y lo anuncia. Pero después, Jesús dice que, dice el Evangelio que Jesús no puede entrar en la ciudad. El Evangelio dice que Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. ¿Verdad? Como los leprosos se quedan fuera en lugares solitarios también. Entonces, toma el lugar de ese leproso. Tenemos que darnos cuenta de que cuando nos sentimos como leprosos, cuando nos sentimos malos, solos, como la abeja negra, cuando estamos ahogándonos en los mordimientos, Jesús viene para nosotros. Somos la oveja perdida. Jesús viene por nosotros y nos lleva en sus hombros al reino. Cuando nos sentimos perdidos, tenemos que saber que Jesús viene para nosotros. No confíes en tus sentimientos porque te sientes perdido o solo. Jesús está contigo. Él es el esposo de la iglesia. Desea unirse a cada alma y llenarnos con sus gracias. Cada alma en estado de gracia es la esposa de Cristo, es esposa de Cristo. Nos ama con un amor verdadero. El Oseas capítulo 3 dice, Dios dice, te haré mi esposa para siempre. Te esposaré en justicia y en derecho. En amor y en compasión te esposaré en fidelidad y conocerás a Yahvé. Dios nos quiere. Y así somos llamados a darle nuestros corazones. Nuestros corazones están hechos limpios por Jesús. Tengamos corazones virginales. Entreguemos los corazones a Él, al esposo. Así que por cualquier cosa que pienses, por ejemplo, algo que no es tu culpa como la lepra, no te puedes considerar marginado ni leproso en el reino de Dios. Es incluir, por ejemplo, esas personas que se sienten ese sufrimiento de la disforia de género como sienten otro sexo que es. O aquellos que experimentan fuertemente la atracción al mismo sexo. No eres un ciudadano de segunda clase en el reino de Dios. Todos somos creados por Dios, hijos de Dios. Somos únicos. Jesús no nos rechazan. Él nos toca. Jesús viene para todas las almas. No importa cómo te sientes. Todos tenemos afectos y deseos desordenados. Todos nos sentimos tentados a caer en el pecado o dar gusto al pecado. Pero tenemos que ver eso como una oportunidad de negarnos, sacrificarnos y seguir, escoger Cristo. Seguir a Jesús. Porque todos tenemos dignidad y Jesús quiere traernos la libertad, una libertad más profunda en el alma. Jesús, Él puede satisfacer nuestros corazones con su amor. Somos llamados al banquete nupcial con Él en el cielo. Las bodas del cordero. Somos llamados a amarlo por todas las cosas y amar al prójimo como Él nos ama. Tenemos que seguir creciendo, intentando conquistar el pecado de nuestra vida. Porque no puedes quedarse impuro, por ejemplo, por tener la lepra o tener coronavirus o por tener malos pensamientos o sentimientos. No. Dice Jesús, lo que sale de la persona es lo que lo hace impuro, lo que la contamina. Porque, dice Jesús en el Evangelio, porque de adentro, del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertadaje, la envidia, la columna, la arrogancia y la necidad. Todos estos males vienen de adentro, contaminan a la persona. No solo pensar cosas, sino el pecado. No es un estado mental, ni un estado de ser, sino cuando nuestra voluntad elige pecar a propósito, libremente. Así, pues cuando pecamos, no es que cuando somos impuros por el pecado, no es que Jesús nos está rechazando, es que nosotros hemos rechazado a Jesús. Cuando pecamos, también podemos sentirnos como leprosos, cuando caigamos en pecado. Somos como leprosos espiritualmente, todos. Y la buena nueva es que Jesús está misericordioso y podemos ir delante de Él como ir diciendo, Cristo, sáname, puedes curarme. Cuando hemos pecado y somos impuros, podemos acudir a Él y nos puede hacer limpios. Para siempre, por siempre, cantaré las misericordias del Señor. Peter Daly escribe, La iglesia no es un museo de santos, somos un hospital para pecadores. Debemos imprimir eso en los letreros y colocarlos en nuestros jardines delante, en frente de nuestras iglesias. Debemos pintarlos en estandartes y colgarlos de nuestros companarios. Somos un hospital para pecadores. Aquí se sanan las heridas adentro. Un mundo quebrado, un mundo roto, necesita un lugar a donde llevar sus heridas espirituales. Necesitamos una sala de emergencias más que una sala de justicia. Queremos curación, sanación más que juicio. Dice el Papa Francisco, el confesionario, dice el Papa Francisco, no es una sala de tortura, sino el lugar donde la misericordia de Dios nos motiva a ser mejor. Confiemos en Jesús, hermanos, que Él está aquí en la iglesia para hacernos limpios y sanarnos. Lo único que tenemos que hacer es ser como este leproso, caernos de rodillas, creer en Jesús, acercarnos constantemente a Él. Así que nadie, sin importar lo que la gente piense de ti o las etiquetas que te ponen, nadie es obstáculo del amor de Dios hacia nosotros. Lo único es nuestro orgullo, que es obstáculo. Cada persona fue creada por Él y Él te llama a ser santo. Levántate, amor mía, amor mío, hermosa mía, y vente. Mira, ha pasado invierno, las lluvias se han ido, la tierra se cubre de flores, llega a la estación de las canciones, te haré mi esposa. Dios nos llama, quiere llenarnos con su gracia. Como nuestra Madre María, tenemos que abrirnos a recibir el Espíritu Santo, conocer nuestra identidad como hijos de Dios, como esposa de la iglesia, miembros de la iglesia. Permitamos que Jesús nos ame y démosle nuestros corazones a recibirlo hoy en la comunión, porque Él nos puede hacer limpios. Jesús, cada vez que comulguemos, esos pecados veniales son sanados, son perdonados, esos pecados menos graves. Recíbelo, confía en Él, Él es un buen pastor. Amén. 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 Amén.